El presidente municipal de Zamora, José Carlos Lugo Godínez, aseguró que el acceder a los 11 millones de pesos del programa para el fortalecimiento de la seguridad, permitirá blindar todas las brechas y caminos correspondientes a Zamora. Tiene una gran cantidad de brechas, de veredas que tenemos que cuidar. La parte propia, lo que es el centro, la zona metropolitana de Zamora ya está cubierta, sin embargo, lo que colinda con el estado de Jalisco y Guanajuato es lo que estamos blindando. Y eso nos está dando oportunidad de dar certeza de confianza en el área de seguridad. Indicó que actualmente comenzaron a blindar las fronteras entre Zamora y los estados de Guanajuato y Jalisco, para que se pueda recobrar la confianza entre la ciudadanía. No es la seguridad propia del municipio, y recuerden que Zamora es cabecera municipal y centro regional. De Zamora, como región, depende en aproximadamente casi 20 municipios alrededor. Entonces, puede ser en Chabinda, puede ser en Jacona, puede ser en Santiago Tangamandapio, en diferentes municipios. Y como son zona Zamora, se lo blindan a Zamora, pero no precisamente porque Zamora sea el tema delicado. A Zamora como región es un porcentaje. A Zamora municipio, pues estamos mejorando en todos los sentidos. ¿El por qué? Porque el blindaje a Zamora ha sido de bastante efectividad. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Francisco Ramírez, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó